La Catedral de San Miguel de Arcángel en la ciudad de Tegucigalpa, he dedicado al santo patrón del mismo nombre, fue construida entre los años 1765 y 1786 para sustituir la primera párroquia de madera que se incendió en 1746. Su construcción fue dirigida por el arquitecto José Gregorio Nacianceno Quirós en el año de 1782 y convertida en catedral en el siglo XIX, donde se destaca por su estilo barroco propio de la Centroamérica colonial. La historia cuenta que fue el párroco José Simón Zelaya el precursor de la construcción del templo, esto con el apoyo de los vecinos que constantemente ayudaban acarreando material que se necesitaba para la obra y el trabajo voluntario de muchos de ellos, se logró completar la obra. El estilo de la catedral es de un barroco americano, la fachada principal consta de un cuerpo central entre dos torres de cuatro pisos, la fachada se encuentra dividida en tres cuerpos y tres calles, separadas por pilastras almohadilladas. Justo en el centro se encuentra una ventana octagonal que da luz al interior, justo sobre la tarima donde solía colocarse el coro. En el remate de la fachada encontramos el reloj que fue instalado a finales de 1875, donado por el entonces secretario municipal de la ciudad, Salvador Díaz. La entrada principal es un arco de medio punto, sobre el cual se encuentra un escudo con la leyenda en latín, la cual dice, San Miguel Arcángel, ven en auxilio de nuestro pueblo que Dios te ha confiado. En la fachada también encontramos siete nichos con esculturas que representan los siete príncipes o arcángeles de la milicia celestial. La estructura arquitectónica de la catedral está distribuida de la siguiente forma, una sola nave cubierta por un techo de bóveda de cañón. Dos capillas laterales y el altar está cubierta por una gran cúpula sostenida por cuatro pechinas. En el interior de la catedral podemos apreciar obras de arte religioso. Por ejemplo, en la cúpula se pueden apreciar cuatro pechinas y en cada una la imagen de los cuatro evangelistas, San Mateo, San Lucas, San Marcos y San Juan Evangelista. Pintados por el artista José Miguel Gómez, considerado uno de los mejores pintores de la América colonial. El altar mayor y toda obra de madera fue tallado por el artista Vicente Galve y sus hijos, con pintura de José Miguel Gómez. El estilo artístico del altar mayor es llamado rocoya, donde se utilizan guirnaldas en vez de columnas. En el interior de la catedral también podemos visitar el Museo del Centenario, donde se exponen colecciones que incluyen vestimentas, documentos e imágenes que conforman parte del patrimonio religioso de Honduras. Como dato curioso, algunos personajes relevantes de la historia de Honduras se encuentran sepultados en la catedral. Entre estos personajes tenemos al presbítero José Simón Celaya Cepeda, constructor de la catedral. Al padre José Trinidad Reyes, prócer y fundador de la Universidad Autónoma. El general Santo Guardiola, presidente de Honduras. El general Manuel Bonilla, también presidente de Honduras. Y el obispo José María Martínez y Cabañas, primer jerarca del arquidiócesis de Tegucigalpa. En 1967, la catedral fue declarada Monumento Nacional, por petición del entonces arzobispo de Honduras, Monseñor Héctor Enrique Santos. Este es nuestro patrimonio, nuestra historia e independientemente de nuestra religión, podemos disfrutar de su belleza artística y su valor histórico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!